4 cilindros, Elías Messi y Juan Atencio Juan Atencio y Elías Messi, categoría 4 cilindros Siéntate ahí en la tierra Juan Atencio tomando la de la cita ¿Viste que está llanita? Sí, una música de fondo por favor Categoría 4 cilindros Un poquito menos, Dije Listo Ahí vemos a los Suzuki Se parejo, fíjate Categoría 4 cilindros Ahí vienen los 2 Suzuki dándose duro Juan Atencio y El Popular Messi Cómo suenan estos 4 cilindros Ahí está, Atencio Recortándose pareja nuevamente en pique Vamos a ver cómo termina en la recta ¿Qué lo he hecho? Cuatro cilindros sin problema para que vean Cero trauma Ahí está el pique de los 4 cilindros Ahí vienen los 4 cilindros Terminando los 4 cilindros Un problema para Atencio Viene Messi saliendo Ahí viene Messi ¡Tiempo! Para acá Ray Messi Viene Atencio, viene Atencio Otra amigo Barba Llega Listo Llega Listo Llega Listo Otra Beto Corrillo de los Crazy Categoría 4 cilindros Categoría 4 cilindros Bueno, Beto es el río Ahí sigue Beto Corrillo sin problema ¿Dónde está la gente los Crazy? Los Crazy Viene a ver el señor Ojo de Atencio Cuatro cilindros Beto Corrillo Tiempo Corrillo de la red Categoría 4 cilindros Guadalé contra Chorreta ¿Dónde está la gente de Guadalé? ¡Vamos! Correra de Guadalé Azael Dural y Carlos Belele Categoría 4 cilindros ¡Vamos! ¡Vamos! Azael Dural y son para todos Fue el tiempo 4 cilindros De 3 puntos Ya está el mismo Asael Durán Ya está la recta final Cuatro cilindros En su paso El señor Asael Durán Viene para Asael Durán ya Fue el tiempo A tal momento Lleva Asael Durán Hay que estar Fuertelo Fue el deporte 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 Este pique Tiene que estar Bueno Categoría Cuatro cilindros Cuatro cilindros Va sin doble Saúl Rael, Rael, Rael Reventó Rael Lo va a volcar Rael, Rael, Rael Leventó el deporte Rael, Rael Leventó el deporte Va sin doble Reventó el deporte Leventó Rael, Rael Sencillo Reventó el deporte Reventó el deporte Leventó el deporte Rael, Rael Ahí me pasó esa vaina Sí No da buena mano Ya salí Ya salí Ya salí A Rael, A Rael Mejor que lo saquen mismo O sea, ya no pasa El amigo Rael Por favor Que ya reventó el deporte Delantero Ahí lo que Que se caiga Allá continúa Ramiro Porín Estando en la Categoría Cuatro cilindros Ah, qué Ahí viene Terminado Ahí Terminado Tiempo Bájete Los creches Más Más A Rael Más Que me guille Es uno A la Cómo se le voy Los caballeros Están más locos Senadores Aja 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 Aj Le vendió La sustancia Aja todos los turbos ¡Ay a la bella! ¡Cualo! ¡Ariel! ¡Estás impertinente! ¡Ariel! ¡Estás saliendo! ¡Estás saliendo! ¡No! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡Ay ay ay! ¡Ya lo pego! ¡Abrava! ¡Ahora que es travo! Corriendo solito para que te pueda... ¡Fue a la ropa! ¡Yo me alino ya! ¡Ese es! ¡Ay a la bella! ¡Ese es! ¡Ese es el líder del hombre! ¡Ese es el líder del hombre! ¿Ya murió? ¿Ya murió? ¿Ya murió? ¿Casi? ¿Ya gané? ¿Ya gané? ¿No vienes hablando antes? ¿Ya gané? ¡Vete a la verga! ¡Vete a la verga! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! 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 ¡jsá! ¡Sin lazo uvea! Murió sin dirección 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 Muriós 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 Ahí viene Juan Carlos Jiménez Juan Carlos Jiménez Cuidado Ahí viene Juan Carlos Jiménez Juan Carlos Jiménez Sí, sí, sí Categoría seis cilindros Tiene que comer el pie Primero agotado Lamentado llevaron Hay que escucharme te vas a decir tu señas Categoría seis cilindros 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 Ahí viene Juan Carlos Categoría seis cilindros Pero hay que salir Aquí viene Juan Carlos No ver volcales en categoría 8 cilindros Hay que verlo en el tramo de la final En la recta final No ver volcales Ategoría 8 cilindros Ategoría 8 cilindros Ategoría 9 cilindros Vamos a ver cómo termina esto Viene la casta, viene la casta, viene la travisión Ahí va, lleva la travisión Es donde la necesidad lleva la travisión Viene la travisión, lleva la travisión Viene el viejito, viene el viejito Viene el viejito Va fallando, viene el primer ranayén Viene el maritar Viene el maritar Viene el maritar Vamos a ver